El color robero cediendo arriba para Arancibia Viene Arancibia En de marcha Arancibia Van a cometer falta la sanción al juez Hace profundo arriba para Arancibia En de marcha Arancibia Voy por aquí, voy por allá le dice A Don Rodo Rodolfo González Va Arancibia Centro de Arancibia Arriba el cabezazo Era bueno el testazo Arancibia que siempre que tiene un espacio Te mete una pelota llena de intención Y después en posición de Viene O'Higgins, aquí está Arancibia La marca Pablito Cárdenas Recompra la mague, gana Cárdenas Pero vuelve a recuperar Arancibia Arancibia Cárdenas Salida con el Piper Reis A correr Arancibia en ofensiva Cárdenas en la marca Arancibia Smith Experimentado Smith Para manejar los tiempos En medio terreno de Cobresal Balón de Arancibia Es un volante que llega también al ataque O Iván Rosas Que es más de asistir que de romper Ramiro Exactamente es eso lo que le pide Al volante número 10 Capitán del Piper Reis Y capitán del Piper Reis Lo que hay cediendo para Arancibia Antonio Díaz Díaz primero Otra vez la pelota la tiene el cuadro Rancaguino Va Arancibia Arancibia La marca está Cárdenas Arancibia y el centro El segundo palo para Castro Gol, gol, gol De Rancagua En la gestación Iván Rosas Que abre y va Le da el balón al extremo por izquierda Que yo te decía Estos dos que van por fuera Que se juntan en esta jugada Terminan muy bien Finalizan muy bien la acción Que es importante Una es desnivelar el mano a mano Y otra es lanzar un buen centro Un buen pase Algun compañero Dos generan una sociedad muy importante Aquí Si hablamos de sociedad El gol de O'Higgins Donde se juntan sus dos extremos La gambeta Cabeza levantada Ya lo vio Y después medido Ajustado Ese pase al segundo palo Sigue tocar para Arancibia Ponce en la marca Para Arancibia Lo deja en el camino Sigue Arancibia Arancibia arriba Para que llegue un hombre Pequeno con Cobresal Ya le consulta a Sugaret Ha sido fácil Para O'Higgins vencer a Cobresal El próximo duelo O'Higgins Que es ante Universidad Católica Perfecto Una baja para el cuadro Rancabuino Ahí está por ahora La votación Para el jugador experto Easy Espinosa En la tabla Está lista Segunda amarilla De Antonio Díaz Cuando hay falta En contra de Ponce Le va a reclamar a Arancibia Se calienta la cosa A su carreta Sí Lo encaró Ponce A Arancibia Y ahí se generó Todo el problema Y los manotazos posteriores Cualquier Le van a comer ¡Montí Ha been A la vez A la vez Ey ¡Eh! Eh Eh Eh